Chacha, chacha Todos me llaman del testiburón El rey de los mares al lado Todos me llaman del testiburón El rey y el amante dotado Ay, ay, voy a desafiar el amor Ven buscando una sirena Ay, ay, voy mordiendo el amor Cuida los sirenas Ya ha llegado Ya está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey de los mares al tiburón Sé que tengo mi abrazo Pero yo soy el rey de los mares al tiburón Que tengo en mi amor Ay, ay, voy mordiendo el amor Cuida los besos Ay, ay, voy mordiendo el sexo de amor Ella llega el tiburón Ay, ay, voy mordiendo el tiburón Acá cuando la vida Que soy tiburón Estoy en amor enamorado Sé que canto en la vida Me encantó el amor Que yo soy el tiburón enamorado Ay, 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 ay Que tengo mi amor Te entierro mis dientes y mi ardor Ay, 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 voy mordiendo el amor Cuidado sirenas, ya ha llegado, ya está desenfrenado, ya llegó el tiburón. Soy el rey del mar, tiburón, el que te come a besos, pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come, mi amor. Esta noche tan bonita, contigo yo quiero estar, deja la puerta, se me abierta, calladito voy a entrar, voy a entrar, te aseguro que tus padres no se van a respetar, te aseguro que tus padres no se van a respetar, abrazaditos en la cama, vila, vamos a pasar. Baby estás en mi mente, las veinticuatro horas, yo quiero estar contigo, esta noche tú lo ganas sola. Baby estás en mi mente, las veinticuatro horas, ahora dime frente a breve, ¿quién hizo el papi que encina tu sola? Baby estás en mi mente, las veinticuatro horas, yo quiero estar contigo, esta noche tú lo ganas, para ponerte al final y esos claros los agitos que me empiezan a dorar Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Si tú quieres que te ayude, me voy a tranquilizar Es la única manera que te voy a perdonar Baby, estás en mi Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Yo quiero estar contigo Esta noche tú no duermes sola Baby, estás en mi mente Las 24 horas Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Baby, estás en mi mente Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Mami, baje el tono de ojos que te van a escuchar Te digo, es mi nación de mi tierra colombiana, el corazón, el corazón, porque la nube. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira las palmas! ¡Mira las palmas!